Hay descripciones de distintos tiempos, ¿no es cierto? El de Paraná es un puerto casi, no digo natural, porque ha tenido sus intervenciones culturales, digamos, pero sí, al bajar por el río, es un lugar donde naturalmente se va a parar, si uno no desvía la navegación. Entonces, eso hizo que gran parte de los barcos que iban a Buenos Aires pasaran por aquí, se detuvieran en Paraná, estamos hablando del siglo XVIII, y encontraran aquí un espacio que ha sido descrito realmente según el diafragma del ojo de quien miraba y la formación. Están aquellos que pusieron el acento en las características de las viviendas, de la población, otros que describieron lo tortuoso de desembarcar, por ejemplo, al no haber un puerto, se desembarcaba con carros tirados por bueyes que llevaban desde el barco hasta la costa. Lo tortuoso que era subir a la villa, entre comillas, subir a la parte poblada, a través de lo que hoy nosotros conocemos como la subida de los vascos, que engancha con Rivadavia, y hoy, como entonces, desde fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, ese era el trayecto que tenían que subir las carretas con las cargas y con los viajeros. Gracias. 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 Gracias.